...presente junto a nosotros, Diego, un gran abrazo, gracias por estar con nosotros y preguntarte, ¿cuán especial es este partido para ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bueno, es un partido lindo, raro va a ser, pero bueno, es lo que toca y hoy me toca estar vistiendo otros colores y bueno, dejaré lo mejor de mí como lo he hecho siempre. En ese sentido, ¿cómo estás Diego? Nazla Hassan por acá te saluda, es especial, obviamente siempre profesional, va a defender los colores de Unión La Calera en esta oportunidad, frente a un equipo que tú le tienes mucho cariño, que tu familia le tiene mucho cariño, vimos cuántas veces a tus pequeños en comerciales de Universidad Católica que de verdad se comía mi corazón con toda la ternura que eso implicaba, entonces me imagino que más allá del profesionalismo que conlleve ver a tus ex compañeros, ¿va a ser importante? Sí, seguro, seguro. Fueron años muy lindos, de mucho cariño, de mucho respeto, tanto de mío hacia el club y del club hacia mí, entonces como que va a ser raro lo que decía recién, pero bueno, la profesión nuestra tiene estos momentos y hay que saber trabajar y estar preparado para vivir emociones que obviamente uno a veces no se prepara para estos momentos, pero bueno, es un partido de fútbol y bueno, yo como profesional que soy trataré de dar lo mejor para mi equipo para quedarnos con ese buen resultado. Y va a ser un partido especial para ustedes porque tienen un nuevo entrenador, Martín Chicotelo que va a estar a cargo del conjunto cementero. ¿Cómo vieron ustedes la salida de Gerardo Ameli? Llamativa quizás, claro, vienen de una derrota que no es menor, pero hace dos, tres semanas atrás fueron y les ganaron al líder en Talcahuano, entonces es llamativo. ¿Cómo lo vivieron ustedes en lo personal? Sí, siempre que se va un entrenador nunca es lindo, la verdad que no es lindo porque somos todos responsables, siempre dije lo mismo y uno a medida que van pasando los años se va dando cuenta que realmente es así, que si hay un culpable siempre a lo mejor es normal o siempre pasa que se lleva los platos rotos el entrenador, pero los responsables somos todos, nadie quiere estar en este momento, nadie quería que eche el entrenador, pero es el fútbol así, como dije recién. Y ahora estamos con un nuevo entrenador, una nueva idea, adaptándonos a lo que él nos pide, llevamos dos días de entrenamiento y la verdad que hasta ahora estamos muy contentos, muy conformes, esperemos que lo podamos de a poco ir plasmando la idea que tiene Martín en el campo de juego, que es a lo que apuntamos todos, es tratar de empezar a sumar para despegarnos de la parte de abajo y empezar a pensar realmente los objetivos que nosotros teníamos. Lleva poco tiempo Chicotelo al mando de la banca de Unión La Calera, pero ¿cuál ha sido el mensaje prioritario que le ha entregado en estos días? ¿Qué busca también del equipo? Es un entrenador joven, es un entrenador joven y como todo entrenador joven tiene una idea de fútbol muy dinámica, con mucha intensidad, de mucho concepto y eso está bueno porque tenemos un equipo muy joven donde siempre es bueno tener un entrenador que les enseñe, que les pueda dar herramientas a todos, pero sí a los más chicos a lo mejor que están en proceso de crecimiento y es un entrenador con mucha intensidad, que le da mucha importancia a los perfiles, a los pases, a la circulación de pelota y quiere ser muy intenso, tanto a la hora de defender, porque en todo momento, en todo partido siempre va a haber un momento donde tenés que defender y defender bien y defender los 10 jugadores de campo y después a la hora de tener la pelota sí tener una posición y ser vertical en los momentos importantes del terreno del juego que es donde podés lastimar al rival. Ahora, cuando llega un nuevo entrenador, con dos días de entrenamiento es muy difícil hacer muchos cambios dentro de lo táctico, siempre hay detalles, siempre hay cositas por mejorar o por trabajar, pero es difícil cambiar mucho. Ahora, te quería preguntar por este puesto que estás utilizando de extremo, por derecha, por izquierda, vas rotando muchas veces, que en algún momento en la Católica quizás se te vio algo complicado, pero ahora se te ve bastante bien ahí por lo menos. ¿Cómo lo has vivido este nuevo rol, quizás, de jugar de extremo? Sí, siempre dije lo mismo. Yo creo que soy un poco reiterativo, pero en el frente de ataque me puedo mover en diferentes posiciones y últimamente he jugado más por derecha por los sistemas que están usando los entrenadores, pero siempre con mis características. Después, a veces hemos hablado de que yo no puedo hacer movimientos o picar al espacio o hacer muchos movimientos en velocidad porque no es mi característica habitual. Entonces, tratar de jugar. Tratamos de poder acoplarme o trato de acoplarme a los sistemas tácticos que requiere entrenador en su momento con mis características, que obviamente es totalmente distinto a la de un extremo tradicional. Yo siempre ponía el ejemplo del gatito lescano cuando estábamos en Católica juntos, que cuando no nos jugaba me tocaba jugar a mí. Y obviamente somos dos jugadores totalmente distintos. Entonces, cuando yo me tocaba jugar, trataba de aportarle al equipo en esa posición con mis características. Ahora, Diego, en este análisis previo que obviamente se hace de todos los rivales, ¿cuáles son aquellas fortalezas que más les preocupa de Universidad Católica? Que es verdad, tal vez no viene en su mejor momento, viene con baja importancia. La salida reciente, muy reciente ayer, de Mauricio Isla. ¿Cómo ves también en ese sentido a tu rival? Bueno, Católica tiene jugadores de una jerarquía y de un nivel extraordinario, entonces tenemos que ser cuidadosos. También entendemos que a lo mejor no sea el momento que se estaba acostumbrando a ver a Católica, que era siempre estar arriba. pero tiene jugadores de una calidad y una jerarquía muy grande que hay que tener cuidado. Nosotros sabemos lo que plantea Católica, a dónde quiere ir, qué quiere llegar a hacer en los partidos donde nosotros los estudiamos. Sabemos claramente y entonces tenemos que tomar esos recaudos que obviamente el entrenador ya ha estudiado bastante a Católica, ya empezamos a trabajar en estos dos días algo de lo que hace Católica, pero bueno, también dándole importancia a lo que nosotros tenemos que hacer porque tratamos de enfocarnos, o es un entrenador Martín, donde se enfoca o trata de ser precavido con las cosas donde te puede lastimar el rival, pero se quiere hacer fuerte también con los puntos altos que nosotros tenemos y donde nosotros podemos hacerle daño al rival. Diego, están a cuatro puntos de zona de Copas Internacionales, pero están a tres puntos del descenso. ¿Pese a aquello, se hace sentir el hecho de tener equipos cerca como Curicó, como Deportes Cobiapó, que meten presión? Sí, es un torneo bastante irregular, porque imagínate, estamos, como dijiste vos, muy cerca de Copa, pero también estamos muy cerca de abajo. Entonces, acá creo que la clave está en ganar dos o tres partidos seguidos para poder despegarse de abajo y empezar a pensar qué es lo que nosotros nos producimos al principio del año, que era estar en competencias internacionales. Entonces, al ser un campeonato irregular, te da también la oportunidad de poder ganar dos o tres partidos y meterte arriba. Y bueno, y eso es lo que queremos apostar ahora con esta nueva etapa que estamos viviendo con un nuevo entrenador y queremos empezar a partir del día sábado con un triunfo y empezar a aspirar y mirar la tabla desde arriba y no estar pendiente de la zona de abajo, que la verdad que no es lindo. Me gustó ese tema del torneo irregular porque lo comparto plenamente. En más, son muy pocos los equipos que uno dice son atractivos, van a estar peleando arriba. En más, los tres grandes han recibido duras críticas por su forma de juego. ¿A qué le atribuyes tú quizás que no se haya visto quizás tanto nivel futbolístico en este año? No, yo creo que el fútbol está cada día más parejo. Más parejo. Hoy el fútbol chileno, a mí me tocó irme hace poco tiempo a la liga peruana y la verdad que encontré un fútbol mucho más intenso cuando regresé. Va creciendo el fútbol chileno con una intensidad muy alta. Vienen jugadores cada vez de mayor jerarquía y eso ayuda a que sea un torneo de mucha competencia, muy competitivo. Y también, como dije recién, a lo mejor en los últimos años uno estaba acostumbrado a ver Católica siempre arriba, sacando una diferencia amplia. Hoy a lo mejor no está eso. Católica está en un proceso de recambio y tratando de adaptarse nuevamente. Y después también Colo Colo jugando Copa. Entonces, yo creo que lo tomo más por ese lado. Un torneo irregular que obviamente ya llegamos a la mitad del torneo donde ahora hay que empezar a, especialmente en nuestro equipo, yo hablo de Calera, tenemos que empezar a sumar para, si queremos pensar, que como quisimos o como hablamos a principio de año, que era estar en zona de competencias internacionales, que es a donde apuntamos. Diego, para finalizar, esto es petición de mi editora. Sí, le va a estar la culpa a ella. Me está insistiendo, me está insistiendo. Ven. Tú que juegas generalmente por derecha, me tengo que vestir de Alfonso Parot. Voy a ir... Vamos a entrar fuerte, vamos a entrar fuerte. Tus hijos, ¿con qué camiseta van a ir al partido? No. No, 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 no lo pensé todavía. No lo pensé todavía, pero va a ser, va a ser duro, especialmente con Santi, con el mío, el varón. Sí, pues. Va a ser, va a ser difícil, va a ser difícil, pero siempre, siempre ahí con el padre, especialmente él, con el padre a todos lados, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Ya lo único que me dijo que quería estar en la cancha, así que la familia va a estar ahí pendiente. Qué bonito, qué bonito el apoyo. Que elijan ellos, y al final ellos van a tener esa posibilidad. Así que, Diego, muchísimas gracias por la buena disposición, la buena onda que siempre tienes con el programa, así que desearte el mayor de los éxitos también para este partido, que obviamente va a ser muy especial para ti. Bueno, les mando un saludo grande y espero que estén bien. Chau. Chau. Un abrazo, Diego.